La expectativa es que se desarrolle en forma normal, sin ningún tipo de alteración. Me parece que yo tengo menos de 40 años y no viví la dictadura, pero la gente más grande que te transmite eso de la felicidad, la alegría que es votar, porque durante mucho tiempo no lo pudieron hacer, me parece que es un valor que hay que tenerlo siempre presente. Y después, bueno, contento porque hay mucha gente, muchos chicos que vienen a votar por primera vez, mucha gente grande que la ley lo eximiría de votar y sin embargo vienen a comprometerse. La verdad que me parece que va a ser un muy lindo día. ¿Habló con Alberto, con Cristina, con algún otro referente del partido? Hablé con Alberto ayer o antes de ayer para calmar un poco la ansiedad, porque son días importantes, hicimos un esfuerzo muy grande en la campaña para intentar llegar con nuestras propuestas a todos y a todas y creo que lo hemos logrado, así que muy contento. Es el primer paso, ojalá que sea una elección que esté muy por encima de las expectativas que tenemos, muy por encima de lo que viene sucediendo, pero más allá de eso, lo importante es que la gente se pueda expresar, que no haya ningún tipo de trampa ni de truco para que la gente pueda votar libremente y se respete la voluntad de los argentinos que van a votar. ¿Hay algún temor de manipulación? No, la preocupación tiene que ver con el escrutinio provisorio y con esta empresa que tiene muy malos antecedentes, pero yo confío en que va a estar todo bien y que se va a respetar la voluntad de la gente.